Muy buenas amigos de youtube y hoy es un nuevo video de OctopazTraveler Estamos en la guarida de los rufianes en la aventura de Teresa Que viene a recuperar el botín que habían robado en su aldea en Aguascalmas Y bueno, estamos aquí justo enfrente del enemigo Vamos a recuperar ese tesoro Bueno, ese tesoro, esa mercancía La cual de los dos capitanes de... Mira, aquí están los dos dormidos Es el que realmente combate con nosotros Pues si hay otro enemigo que no hemos visto hasta ahora Se ha despertado Ahhhh Ahh Hehehehe Ha Mac Ah ¡Oh! ¡You! ¿Qué es eso? ¡Hey! ¡No te permiten! ¡You got that! Bueno, pues aquí están los dos piratas. No aparece ninguno más. Eso es bueno, pero tampoco podemos estar muy seguros. El primero es un combate bastante más corto que el anterior. Yo creo que sé, 50 minutos el de Wolverine y fue una auténtica pesadilla. De momento, sabemos que la lanza le hace daño al de arriba. Vamos a ver si a Mac le hace daño. Vamos a atacar a Mac. Intentar eliminarlo primero. Y después vamos a poner el borracho de Mac que tiene ahí la botella. Vale, pues la espada tampoco, el arco tampoco. Y van a aportar esa al bestia. A ver, el hacha. Hacha sí. Yidaga. Yidaga. Yidaga no. Vale, pasa al da. ¡Uh! Buen ataque. Sabemos que el hacha le hace daño al de arriba. O sea, ese es nuestro paso. Ahora, tenemos que saber. Vamos a convocar ya a Linde. Convocar a Linde. Y a ver si será un man porra uno. Ruptura al de arriba. Meek. Que ahora nos podemos cebar con él. ¿Cuál es la habilidad de Mercade? Recoger. Alísios. Implica daño de viento intenso a un enemigo. ¿Lo probamos? Vamos a probarlo. 84 de daño. Muy bien. Está bien esta ruptura. Y la van a aportar al fin. Que se han cargado de vidas. Y vamos a cebarnos. Lo que he dicho. Vamos a cebarnos. Muy peguemut. Mucho con. Con Meek. Y dejárselo en uno. Espero que luego no pueda recuperarlo. Usamos la espada de Zenion. Y ahora el turno de Meek. A ver que hace. De Marta. No puede terminar como esto. Y Meek recupera su estado de lucidez. Algo es de ladrón. sea en la hora de volver. No puede terminar como esto. Seguirá. Más de la venta. Ceparte. Seguirá si estés quisiera. A ver que se este es el color de Moe. No puede andar. No hay nada. Aquí se puede llevar. Lo que me está preocupando es mucho a Mac, que parece que no, pero nos está haciendo bastante daño. Venga, ahora sí. Cerenlo. Vale, cerenlo. A ver si no vas a poner a trabajar ya para el equipo. Me creo que me protegerá. Están haciendo ya magias. Ahora le ataco a Meek y le hago daño a Mac. Vamos a utilizar el ultimo de ataca a todos los enemigos con mancha. Conta menos puntos en el que te daño. Revitalizar. Ahora mismo, no sé si sería el punto favor. Así que recuperar vida a Hany, por ejemplo. Ya estamos los cuatro. Vamos a atacar a Mac ahora. Sigue teniendo el punto ese de proteger al compañero. Vada por el ultimo de Boticario. Primero de Acerion. Rehabilitar. Primero de Acerion. Vamos a recuperar a Acerion. Nos dejamos en 514. Tampoco es gran cosa, pero... 3 está bastante tocada, uva curativa para ella. La primera uva que usamos en el combate. Hanet también está bastante tocada. Usamos también otra uva. Y como si lo hagan al fin, pues nos pasamos al ataque. Y está a punto de protegerse uno con otro, pues no sé cuánto va a durar. Supongo que durará hasta que el otro esté bastante jodido igual, ¿no? Zenon está tocadísimo. Vale, la magia no puede saltársela. ¿Eso? ¿O ha perdido el estado de proteger al compañero? En vez de cazador. Furia de flechas. ¿Vale? Le hace daño a Mac. Las flechas. Al fin... Primero auxilio. Recuperate. Primero tú, después Cetion. Y bueno, pues al otro le hacen daño las flechas, vamos a poner Mac. Vamos a poner Mac ahora mismo. Todo nuestro ataque en él. ¿Vale? Capaculativa para ti, Cetion. Y al fin que tiene el punto de impulso, pues, le echamos para atacar a Mac. A ver si de verdad, Mac protege a Mac como ha sido otros antes. vamos a guardar los impulsos ya para hacer la ruptura ya están los dos recuperados, a hora de sufrir bien quizás sí que le haga daño a... no bien vale, Vicky ya está enrolado bueno, lo vuelvo a proteger lo vuelvo a proteger ahora Teresa va a ser fundamental para hacer la ruptura a Mac ya, pues ya nos vamos de barco a Mac no, una curativa no, vamos a hacer las unidades de Boticario, primero auxilio al fin recuperamos turno de Teresa y vamos guardando puntos de impulso en el próximo turno ya 7 puntos de ruptura a Mac, 5 puntos de ruptura a Mic no, no puede terminar como esto una hostia muy fuerte se ha llevado, se han llevado todos pero principalmente Teresa que se ha dejado fuera del combate recuperamos la vida de Hanit y habilidades de Boticario revitalizar a Teresa si volvemos también el punto de impulso Teresa, es tu turno punto de impulso y ataque a Mac acuáratelo acuáratelo bueno auxilio la última magia que voy a hacer al fin a partir de aquí hay que tomarse algo para dar cuenta de esos puntos de habilidad van a necesitar porque el siguiente ataque va a ser al fin y después la curativa al fin para que se ve un poco va a hacer nuestros enemigos sin ruptura y este pues va a atacar con todo a a Mic y se lo llevo al final el otro es que no va a quedar antes Mac y Mic porque el turno nos protege eh estoy listo para ti mi colega me protegerá mi colega me protegerá va, ya se las lleva el otro vale, si hay que atacar con el hacha si el otro se las lleva vale, el número se pone en verde ruptura pa' da la mi me nächs Ah, tío, me tienen la guía con los camos que hacen, ¿no? Es bueno en la vida a todos. El pobre Serien y el al fin se vuelven locos, pero es que Tresa y Hany, que son las únicas que pueden hacer la ruptura de... Es que... Aquí tengo que atacar. Es difícil hacer la ruptura de estos tíos. Vas a ver ataques especiales. Rebanar. Rebanar. Áreas de cazador. Llegué flechas. Un torneo de barrio. Bueno. Voy a ver que a ver... Alicia. Ahí está. Siempre dejan unos a otros, con los puntos hábiles que tiene cada uno. Mixer en rojo. No sé si significa la vida que le queda. Muy buena, ¡serio! ¡Ah! ¡Ah! Muy buena, en serio. ¡Ah! Nosotros nos podemos proteger mucho más ya, eh? A su compi Miki está bastante agobiado ya Y creo que están las últimas Uff, traes a Hubo curativa para ti Chacha, recupera Ruptura para mi Se la lleva a proteger al compañero Si un ataque engañoso Y una flechada podemos hacer Se las lleva, eh? Se las lleva bien Se la lleva bien Un 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 ¿Qué haces? Ruptura para los dos, ¿eh? Los tengo los dos, ¿eh? ¿Las has recuperado a Mik? Evoculativa para el fin. No creo que duren mucho maldición, amigos. Vale, tengo los dos. A ver si se escuda uno con el otro. Esto también es ataque, ¿eh? Vamos a atacar como... Dado bestias, sin buscar bestias. Vamos a invocar a Linde. Lo voy a desgastando. Esto quieras que no, lo desgasta. Ahí están los dos rojos. Ahí están las últimas. Algunos de los míos, como otros. Tresa que está con 143. Tresa nos va a atacar después de uno de los piratas. Así que la vamos a recuperar. O sea, que se pierda la experiencia del combate. Le habría caído ese golpe. Ahora es Cedrion, que está grave en apuros. Es decir, si yo toco al compañero, le va a hacer daño a los dos. Vale. Si te vas a proteger a tu amigo, se las lleva las flechas. Vale. Si te vas a proteger a tu amigo, se las lleva las flechas. Si te vas a proteger a tu amigo, te vas a llevar las flechas. Si te vas a proteger a tu amigo, te vas a llevar los hachados. ¿Uno cae? Y ve que ha caído. Ya, pues queda va. Que ya nadie lo proteja. Y con la ruptura, pues estás listo, chaval. Estás jodido. Se ha quedado muy tocado antes de su turno que es ahora No se que voy a tomar solo esto, pero hay que tener cuidado Hugo curativo para Tresa, viene un especial del enemigo Hugo curativo también para Therion, para el fin Intenta hacerle ruptura lo máximo posible Vale, quedan tres, ahí viene su ataque No se gran cosa, pero... Vale, posteriormente se lo carga Unos veinte minutos acostado a este enemigo Bastante más sencillo que el otro No, Hanep, nivel 16, Serio a nivel 15, Alfinsu a nivel 15 y 3 a nivel 8 Piedra de arma de hielo y Ciro de vigorizante Hasta bien este combate No tanto como el anterior de Wolverine que fuegas demasiado Dame esos productos Unos veinte minutos Fara da... そうですね ehhhh Hohoho Ha venido el Capitán. Los que la toman con gente de vida e indefensa no pueden hablar del modo en el que funciona el mundo. ¿Qué es eso? Voy a venir antes este tío. Es pirata también. El Capitán Leon Bastraya. ¿Qué tenemos aquí? ¡Prepare! ¡Prepare yourselves! ¡No! 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 Mr. Leon Yes Of course What's the matter? Well, I... Last Huh? No ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, yo... ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 And I'm sorry, but I'll come back one day, and you'll see just how much I've learned. We wouldn't know what to do if you didn't. After all, you're our number one employee. Bye, Ma! Bye, Pa! This journal? The author only filled half. The other half is still blank. I guess I'll just have to pick up where he left off. I'll write down everything. I won't leave any stone unturned. From the next chapter on, this will be my story. I'll travel far and wide and journey on until every last page is filled. I don't know what lies beyond the horizon, but there's only one way to find out. My adventures as a merchant are just beginning. I'll be right back. I'll start my bumblebees, I'll start my bumblebees, I'll start my bumblebees. I'll start my bumblebees, I'll start my bumblebees. And journey on the end. And now I'll find out. I've got, now we have a Theresa with us. Y bueno, pues nos quedan Zillus y Ophilia, tenemos 6 de los 8 personajes del juego, nos quedan estos 2 personajes para completar los 8, y a partir de ahí, bueno, pues ir a completar todas las misiones secundarias de cada uno de ellos, el capítulo 2 de las misiones de ellos, y bueno, pues más adelante ir avanzando la mapa, es un juego bastante extenso, parece que no, pero hacer de larguillo es, así que ahora supongo, aún así, tenemos que coger el norte, y por el norte habrá algún tipo de muelle, no hay un muelle que hemos tenido aquí en Aguascal o Calmas, habrá algún tipo de camino aquí, que nos conducirá hacia Atlastam, y ahora tenemos Sacrolumia, Bueno, la misión va continuando, la aventura avanza, así que, vamos a dejar para el próximo capítulo, espero que os haya gustado este vídeo, ya sabéis darle like y suscribiros, hasta pronto. Chau.